Segundo video Echamos esto La crema Ya no me hemos echado el champú En el anterior video Le he puesto La crema La crema El móvil Esa es la imagen Toda entera Madre mía Es que lo tengo en el borde de la bañera Esperamos, tenemos que esperar algo Un minutillo, me parece Estoy en una postura un poco incómoda Me voy a enjuagar Porque estos son 8 segundos ¿Ves? El tarro lo dice 8 8 segundos No lo he acertado Que fuerte Me voy a echar en mi crema Me peinaré Con esa postura le voy a peinar Ay 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 Estoy metiendo No vale No lo he visto Esto como va Uy, ostias Ha salido Disparado conis Ay No se como va esto A ver Yo lo he visto Ay, es verdad que Ay, una sensación de calor Ay, que fuerte Madre mía No me lo estoy echando en el pelo Pero lo estoy echando A ver No en el pelo, sí Pero no en el pelo cabelludo No en el casco Porque vaya que sea malo Ok, no pone nada Pone nada más que las puntas ¿Vale? No lo eché ahí Vamos a esperar Son ocho segundos Lo voy a mirar ahí No en el pelo No en el pelo No en el pelo